La bienvenida al licenciado Vladimir Contreras Escamilla del Museo Migrante y a la licenciada Sandra Loaire, también del mismo museo. Y también a la maestra María de Lourdes Sánchez Corona del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Calo. La dinámica es la misma que tuvimos con los participantes anteriores. Tienen 15 minutos para presentar y después de eso abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Voy a presentar al maestro Vladimir. Él estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente cursa la maestría en Pedagogía del Sujeto y la Práctica Educativa en la Universidad Campesina Indígena en Red y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural con sede en Puebla. Ha trabajado el tema de comunicación popular, enfatizando el trabajo con grupos comunitarios, proyectos de cine y radio en comunidades tzotziles y tzotzales. En el bachillerato técnico vivalente Bartolomé de las Casas en la comunidad de Huauquipepec y trabaja como docente impartiendo la materia de comunicación popular y video participativo. Actualmente trabaja en Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes como responsable del programa Niñez y Juventud Migrante y del área de comunicación así como responsable del proyecto Museo Migrante. Y bueno, ellos dos junto con Sandra nos van a hablar, nos van a presentar este proyecto titulado Recreando la Memoria y Construyendo la Ciudadanía Intercultural, Inclusión en un Monumento Artístico Sin más, comenzamos por favor Buenas tardes Tenemos que destacar algunos datos históricos Hay que recordar que en 1524 hubo un mercado de esclavos, la conquista española impone un sistema tributario basado en las economías, en las encomiendas y repartimiento de indios En el siglo XVI al XVIII los mecanismos jurídicos y coercitivos mantenían deudas generación tras generación hasta los siglos XIX y XX Con el acasillamiento y el enganche En específico en la región de los altos, la que sigue por favor En específico en la región de los altos de Chiapas fue reserva de mano de obra basada en el trabajo temporal como jornaleros en haciendas y fincas En el siglo XX caída del precio del café y del maíz, los salarios cada vez más bajos, la expulsión en las causas políticas Dio pie a la migración a las grandes ciudades, a las capitales del país y posteriormente a Estados Unidos Algunos datos, pues trabajamos con población de origen, destino y origen, tránsito y destino Hay que recordar lo que les decía, los desplazamientos forzados a causa del robo de tierras, disfrazado de conflictos religiosos También ha sido una de las causas de la migración Hay que recordar que hay 400 mil chiapanecos en Estados Unidos, lo que representa el 10% de la totalidad de la población en Chiapas También tenemos 400 mil migrantes de migración interna, que quiere decir que se van a Tabasco, a la Ciudad de México, a la península de Yucatán Bueno, entonces también tenemos migrantes en tránsito, migrantes chapanecos indocumentados en Estados Unidos Migrantes retornados y deportados y jornaleros indígenas migrantes Bueno, este es un poquito del contexto Ahora, ¿qué hace el Museo Migrante? Creo que voy a pasar un poquito más adelante porque no veo la pantalla Tenemos que el proceso migratorio se va configurando una cultura de la migración La migración produce cambios en las identidades personas a nivel comunitario y en todos los entornos sociales, políticos, económicos y políticos El componente de interculturalidad es parte fundamental de la concepción del Museo Migrante, MUMI La interculturalidad es un proceso que cada persona y cada colectividad vive de manera diferente ¿Qué es el Museo Migrante? Es un proyecto educativo, comunitario, de incidencia social y política Tiene como propósito visibilizar la problemática de la migración y de sus actores y sus aportes a la vida comunitaria Es un espacio abierto, plural, incluyente, donde se busca que participen las autoridades locales, las religiosas y políticas El MUMI tiene un enfoque intercultural basado en la memoria y en los vínculos transnacionales Esto de la memoria quiere decir que hay que recordar que la migración tiene una historia Y entonces también dedicamos una parte gráfica a la explicación de la memoria migrante ¿Quiénes participan en el Museo Migrante? Básicamente en el Museo Migrante se centra la participación de las y los jóvenes Hay que recordar que este es un proyecto con organizaciones de base Los que dan pie y los que son el motor del Museo Migrante Entonces tenemos a la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas Que es una organización que se compone de aproximadamente 500 personas Organizadas en comités comunitarios transnacionales Y también tenemos a grupos de jóvenes Estos grupos de jóvenes conforman lo que es la acción colectiva con niñez y juventud migrante Entonces tenemos que estos grupos de jóvenes quienes son el motor del Museo Migrante Tienen talleres de música, de rock, de teatro, de pintura, de títeres, mojigangas, video, radio y fotografía ¿Esto qué quiere decir? Que el Museo Migrante busca que la producción artística sea de los propios sujetos migrantes Enfatizando nuestro trabajo con la niñez y la juventud La reflexión se gira en torno a la realidad en la cual estamos viviendo Y cómo podemos contribuir a transformarla Buenas tardes a todos A propósito del Museo Migrante Es un museo itinerante Quiere decir que no tenemos un lugar fijo Pero la idea es de ir de comunidad en comunidad Pues el propósito es caminar en una primera etapa En la región de los altos de Chiapas Con comunidades con mayor índice de migración Y en una segunda etapa en otros municipios del estado de Chiapas Otra vez con comunidades con mayor índice de expulsión de migrantes Aquí en la mapita podemos ver en el cuadrito Los tres municipios con quienes actualmente estamos trabajando Que es la zona de Chamula, de Chenalo y de San Cristobal Y pues lo vemos como de segunda etapa todo el estado de Chiapas Y la gira comunitaria del MUMI empezó como el primer de febrero En Poconichim, municipio de Chenalo Y ya hubo como la presentación, la inauguración en diciembre El 18, el día de la migración En San Cristobal Ya tenemos otras fechas que van hasta diciembre Para toda la zona de los altos de Chiapas Y cuando llegamos en la comunidad Ya como todos nos apoyan para la instalación Llegamos con la camioneta, las cajas Y todos participan Que sea el equipo de voces Pero también toda la comunidad Hasta los niños que hacen todo lo que pueden El Museo Migrante Tiene cuatro secciones Que representan la migración La primera es Estamos aquí Que habla de las familias Que todavía siguen en la comunidad Que no se fueron Que nos hablan cómo viven aquí Cómo viven cuando tienen familiares que están allá Y estamos allá Es la segunda sección Es como los migrantes que nos cuentan sus historias desde allá Principalmente desde los Estados Unidos Pero ya vimos también que hay una migración interna Y nos están contando eso Ya regresamos Es un tema que muchas veces olvidamos El tema del retorno de los migrantes Que ellos nos cuentan Con qué visión Con qué mente Cómo vuelven Qué problemas se enfrentan Qué la cuestión de interculturalidad Que no se sienten allá No se sienten aquí Cómo hacen Y por fin La última sección Es que seguimos estando Estas secciones Para los familiares De desaparecidos Con personas que emigraron Con quienes no tenemos ninguna noticia No sabemos dónde No sabemos dónde están No sabemos ni siquiera Si todavía siguen viviendo o no Y son los familiares que se juntan Para Primero para compartir el dólar Y también para luchar Para buscarlos Y seguir Con ellos Del museo Bueno Del museo Hay una parte Sí de la fotografía Con las cuatro secciones Y lo interesante De la fotografía Es que muchos Nos apoyan También De los migrantes Ellos mismos Llevaron las fotografías Por la sección Estamos allá Trabajamos Con migrantes De retornos Que nos compartieron Todas las fotos De Estados Unidos De Florida De Georgia De su vida allá Hay también Un escenario libre Que es muy importante Porque es un espacio Donde cualquier persona Se puede expresar Puede expresarse Sobre el tema De la migración Sobre el tema De la movilidad voluntaria Y sobre también El tema del derecho Al arraigo Al arraigo Y se hace Como con teatro Con los grupos De jóvenes Con música O con la participación De cualquier persona Que puede llegar Y hablar en el micrófono Hay también Videocartas Es una carta visual Es una persona Que nos cuenta Su historia Que nos cuenta Una cosa Y que espera Una respuesta Como cuando Mandamos Una postal A amigos Ahí tenemos Bueno Nos fuimos Un poquito rapidito Porque les quiero mostrar Un par de videos Que ilustran Lo que es El museo migrante Hay que recordar Que el museo migrante Es un espacio De reflexión A la realidad Que existe Recordamos Que hay una Una crisis migratoria Que el estado En lugar de atender De manera humanitaria Los problemas De la migración Lo que hace Es militarizar Las fronteras Y también Los estados unidos Lo que hacen Es militarizar Las fronteras Y impedir El libre tránsito Entonces Nosotros hicimos Este proyecto Este videito Es un pequeño reportaje De cómo Se presentó El museo migrante En la comunidad De Poconichín En El primero De febrero El museo migrante 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 De la comunidad Lalalalalalala ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El siguiente video es una videocarta que se expone en cada presentación del Museo Migrante Tenemos varias videocartas donde el compañero o compañera lanza un mensaje para que sea respondido ¿Se puede ver? Bueno, tuvo un pequeño error... Bueno, la idea es que ustedes puedan conocer el Museo Migrante Y regresamos al PowerPoint para que vean el contacto, nada más Nosotros queremos interactuar también con ustedes, que puedan contactarnos Tenemos un correo electrónico que es comunicación arroba voces mesoamericanas y el número telefónico Pero también pueden entrar a la página electrónica solo poniendo vocesmesoamericanas.org Y saber acerca de nosotros y del Museo Migrante Pues muchas gracias Bueno, ahora tenemos a María de Lourdes Sánchez Corona Del Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo Ella estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México Y cursó la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Desde el año 2010 ha estado involucrada en el estudio de la comunicación efectiva en los museos Por medio de la comunicación educativa Actualmente desarrolla una investigación con base en la interpretación temática aplicada a sitios patrimoniales Desde 2010 es encargada del área de desarrollo pedagógico en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Diseñando actividades y materiales para vincular a los diversos públicos con el contenido del museo y sus muestras temporales Le pido un aplauso para ella, por favor Buenas tardes Primero quisiera agradecer la invitación que nos hicieron para participar Para compartir esta experiencia del Museo Casa Estudio Diego Rivera Y antes quisiera hacer una descripción del espacio Para conocer un poco el contexto de este edificio Que es una casa museo Fue casa y estudio de Diego Rivera hasta 1957 Y en la escena artística es muy representativo por sus habitantes Diego Rivera y Frida Kahlo También es muy importante en la escena por la obra de caballete que el artista produjo en ese lugar Y las colecciones de arte popular y prehispánico que él coleccionó Sin embargo, no es por estos temas por los que este museo ha sido llamado un monumento artístico Sino más bien por su arquitectura Esta arquitectura que se denominó funcionalista Fue considerada con un alto grado de innovación en su época Por los materiales, por los tipos de las técnicas de construcción y su diseño El arquitecto que construyó esta casa en los años 30 fue el arquitecto Juan O'Gorman Y consideró necesidades muy específicas del artista para darle forma a este espacio En 1998 la casa recibe esta declaración de monumento artístico Lo cual la hace o queda sujeto a ciertas consideraciones de conservación Que en síntesis determinan que el diseño no puede ser modificado Lo cual para nosotros en la atención a públicos considera un gran reto Porque el museo tiene muchas escaleras, tiene áreas de terracería Y nosotros en la atención a públicos con discapacidad Difícilmente podemos agregar rampas, elevadores, barandales que sean ajenos al diseño original Entonces, antes de compartirles la experiencia que nos ha sido demandada para este evento Quisiera compartirles experiencias previas que tuvimos con públicos con discapacidad Por ejemplo aquí, escenas de una obra de teatro con un grupo con discapacidad intelectual Y bueno, esas experiencias nos resaltaron más la necesidad, por ejemplo en este caso De un barandal para que el desplazamiento de estos jóvenes fuera más sencillo Otro ejemplo fue la atención a públicos de la tercera edad En donde todo el grupo recibía la explicación en la planta baja Y obviamente todos los que iban en silla de ruedas ya no podían subir al primer nivel En donde está el estudio de Diego Rivera Y los que subieron al estudio ya no pudieron llegar a las terrazas Porque la discapacidad motriz en la tercera edad ya les hacía más complicado este desplazamiento Entonces, bueno, todas estas limitaciones en cuanto a la infraestructura del edificio Pues nos ha llevado a ser un poco creativos para desarrollar algunas estrategias Con las cuales aún así, con las limitaciones podamos recibir a públicos con discapacidad Este por ejemplo es un proyecto de una maqueta La cual tiene por objetivo que en la planta baja del museo se pueda exhibir la maqueta Que pueda ser con puertas abatibles Y que el público que no puede subir pueda conocer los interiores del museo Y bueno, experiencias de este tipo nos llevaron el año pasado a desarrollar un proyecto Para incluir no sólo a esos públicos con discapacidad Sino a otros públicos vulnerables que habíamos detectado que llegaban al museo Entonces, bueno, este curso de verano se llamó Creadores de Color, Entre Herramientas y Pigmentos Y nosotros procuramos alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo En una meta que se llama México Incluyente También echamos mano de lo que la nueva museología propone Que hace un rato fue comentado Que es que el museo centre su labor en el público Y bueno, esto para procurar que el patrimonio sea utilizado a favor del desarrollo local El proyecto consistió en que en tres semanas Nosotros íbamos a atender de manera gratuita a estos grupos vulnerables Las dos primeras semanas se realizó una visita guiada y un taller en el museo Y la última semana nosotros nos desplazamos a ciertas instancias que no podían llegar al museo Algunas de las instituciones que nosotros invitamos son estas, el DIF Algunos centros de atención a adultos mayores Una fundación que se llama Angelitos de Cristal Que tienen un padecimiento que se llama, bueno, que se conoce como Huesos de Cristal También otra institución fue la Casa Alianza Que son varias casas que atienden a jóvenes en situación de calle Y el Instituto Nacional de Pediatría Entonces, las dos primeras semanas, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pediatría Recibimos un grupo en el museo Y después nosotros fuimos a atender a chicos, a jóvenes que estaban en tratamiento en el hospital Con la Casa Alianza recibimos cuatro grupos en el museo Con Angelitos de Cristal, que son estos jóvenes con la enfermedad de Huesos de Cristal Nosotros nos desplazamos Y bueno, pues todo esto fue por medio de algunos materiales didácticos Aquí también tuvimos una participación en un festival que se llama Viva Vivaldi Nos invitó el Museo Universum a sumarnos a ese proyecto En el cual también se pretendía alcanzar a comunidades con rezago social Fuimos a una comunidad en el bordo de Sochiaca Que es una comunidad de bajos recursos Y nosotros, bueno, les decía, llevamos materiales didácticos En estas tres semanas pudimos atender alrededor de 300 personas Entre jóvenes, niños y personas de la tercera edad Aquí algunos materiales de los que utilizamos Una maqueta que se despliega, es una maqueta de papel Que se puede desplegar algunas reproducciones de obra de estos artistas Y entre los talleres que nosotros desarrollamos con todos estos públicos Nuestra intención fue dar a conocer el museo La arquitectura, por supuesto Y algunas técnicas artísticas que fueron empleadas por Diego Rivera Por ejemplo, aquí un taller de mosaico veneciano Hicimos algunas herramientas con los adultos mayores como pinceles Con los jóvenes de Casa Alianza fabricamos acuarelas Fabricamos pasteles también, esta tiza pastel Y ahí fue también una experiencia muy interesante Porque estos jóvenes en situación de calle Que nunca antes se habían enfrentado a la visita a un museo Y mucho menos a aplicar una técnica artística Tuvieron la oportunidad de hacerlo en este museo Fue muy interesante ver La siguiente, por favor Por ejemplo, jóvenes que nunca habían hecho un dibujo Nosotros les propusimos hacer un retrato con pastel Y la primera impresión fue No puedo, el arte no es para mí Nunca lo he hecho Entonces, fue una experiencia interesante Porque al final del ejercicio Se descubrieron como capaces de realizar este tipo de actividades artísticas Y también de enfrentarse a estas nuevas posibilidades que el arte les ofrece Por ejemplo, aquí también fabricamos un lienzo Fabricamos un mural con piedras de colores Y pues como un primer resultado de este ejercicio fue eso Que este público se sintiera incluido en lo que es su patrimonio Porque aunque el patrimonio es una herencia para todos Casi siempre queda excluido a un círculo muy pequeño de la población Y aquí nuestra intención fue esa Que pudiéramos incluir a los grupos que comúnmente no llegaban al museo Y que además se sintieran capaces de disfrutar de una manera cercana este patrimonio Aquí al final es una foto con los jóvenes y los chicos del bordo de Sochiaca Donde llevamos algunos talleres también Y bueno, pues al final una foto con todos los grupos que participaron con nosotros En este primer esfuerzo Que para un museo de este tipo Pues siempre es un gran paso Tratar de ofrecer estrategias distintas Que no tocan el patrimonio Pero de alguna forma hacen que estos públicos Lo puedan conocer y lo puedan disfrutar Y bueno, pues eso es todo Muchas gracias por su atención Muchas gracias a ambos Propuestas muy diferentes Sin embargo muy necesarias ambas Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas Para que puedan ustedes interactuar con nuestros ponentes Vamos a comenzar ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver allá atrás, por favor Gracias Buenas tardes Pues bueno, primeramente felicitar Las dos propuestas que nos mostraron La atención a este tipo de públicos realmente es necesaria Y me llama mucho la atención porque son públicos que realmente van de paso Y que, pues bueno, es bastante difícil la atención a ellos Pues primeramente es para el MUMI la pregunta Son tres preguntas Una es que si existen proyectos de museos migrantes En la ruta de paso de las comunidades Que viajan al norte del país Y la segunda es que vínculo hay con el festival La Bestia Y la última es si tienen un programa de rescate de la memoria histórica Y de la tradición oral de estos migrantes con los que tienen estas intervenciones Y para... Primero las tres y a luego lo otro Ok Bueno, hay que recordar que estamos trabajando con los migrantes internos Que son compañeros y compañeras de las comunidades tuxiles Que están en Chamula, San Cristóbal y Chendaló En una primera etapa Y que hay que recordar que ellos transitan a Tabasco, a Yucatán, a Ciudad de México Y luego otros más van a Estados Unidos Entonces, la pregunta es si estamos en la ruta migratoria El museo migrante es itinerante Entonces busca ir de comunidad en comunidad Donde estamos trabajando para visibilizar la problemática de la migración Estos municipios, comunidades Fueron escogidos por sus altos índices de migración Así como también las relaciones que tenemos con las comunidades Porque ellos son los que participan y son los que organizan el museo migrante Respecto al festival de La Bestia Todavía no hemos tenido oportunidad Con los que tenemos alguna relación No es con el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías Que están haciendo también un museo migrante Y que van a utilizar precisamente un vagón de tren Para hacer toda una exposición Y también participan diversos actores de Tapachula No solamente Fray Matías Y con ellos tenemos también una relación Y bueno, también lo que buscamos en este encuentro con ustedes Con todas y todos es hacer estas relaciones Y poder llevar el museo migrante a otras partes del país Y de acuerdo a lo que sea de rescate a la memoria histórica Tenemos una cosa que se llama línea del tiempo Que habla de la migración desde que llegaron los españoles Y que empezaron con las encomiendas Y a forzar a los compañeros y compañeras a desplazarse Y hasta la fecha actual Donde se van a los Estados Unidos Es importante decir históricamente Cómo ha sucedido todo esto Pero esto se hace de manera gráfica Entonces tenemos este plan de hacer Ya está en el diseño gráfico Y se va a explicar Hay que también recordar que el museo migrante Está en las comunidades indígenas Entonces se produce en español Y en Sotsil Algo que no les había comentado hace ratito Ahora sí La próxima pregunta Para la maestra María de Lourdes Para la maestra María de Lourdes Es si existe un registro en memoria De las acciones implementadas en la casa estudio Gracias Pues en realidad este tipo de esfuerzos Es algo muy reciente Si hay una memoria fotográfica De pues más bien datos Nosotros estamos procurando trabajar programas Que sean Que procuran un trabajo más sistemático Con estas comunidades Y bueno pues esto nos motiva Porque como les decía al principio El grupo Por ejemplo las visitas con tercera edad Nos mostraban necesidades muy específicas Los grupos con discapacidad motriz Nos mostraban otras necesidades Entonces bueno Todas estas experiencias Nosotros las hemos tratado de condensar En programas un poco más estructurados Estas bueno son apenas algunas Algunos pasos primarios que estamos dando En espera de que bueno pues también se pueda Conseguir mayor accesibilidad con instituciones Que tienen a su cargo el patrimonio Por ejemplo en este museo Es muy valiosa la intervención Del ámbito de la arquitectura Entonces de esa forma Nosotros estamos buscando Que ellos Este grupo de arquitectos Que cuida del museo Pues también sean flexibles En las necesidades de estos públicos Y en donde sea posible implementar Las rampas Los barandales Siempre y cuando obviamente No se altere el diseño del museo Pero bueno ahí vamos Gracias ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber cómo Cómo es el método de financiamiento Del museo del migrante Bueno esa pregunta es muy interesante Porque realmente trabajamos Con muy pocos recursos Llevamos El museo migrante lleva como un año Como proyecto Y ha recibido aproximadamente Como 150 mil pesos De la fundación Kellogg Y otra que se llama Amigos de San Cristóbal Asociación Civil Para honorarios Y compra de materiales Como bueno Vieron en el video Que hay un escenario Hay una carpa Pero también se requirió Imprimir las fotografías Pero también Más allá de las cuestiones físicas También hay talleres Que está coordinando También la compañera Sandra Talleres de capacitación Y fortalecimiento artístico Y que hay talleres de música Teatro, pintura Fotografía Y que lo hemos hecho Con este poquito de dinero Durante todo un año Realmente no hay Un financiamiento grande Como a lo mejor Algunos otros pueden tener Pero estamos también En la lucha Por obtener más recursos Con las instituciones De gobierno mexicano Entonces estamos Con Coneculta Estamos luchando Por adquirir más recursos Y pues bueno El gran aporte De la comunidad Para que se realice Todo esto Es importantísimo Porque ellos ponen Para la gira Ellos ponen camioneta Ellos ponen su tiempo Ellos no Dedican un día laboral Para ir a una gira Del Museo Migrante Entonces ese aporte Tampoco lo alcanzamos A ver a veces Pero es una realidad También ¿Alguien más Que tenga alguna pregunta? Bueno pues Les pido un fuerte aplauso Para nuestros ponentes Por favor En este momento Les van a hacer entrega De su reconocimiento Eveline Pues un aplauso Por favor Hemos terminado Con este panel Muchas gracias También a la licenciada Eveline Flores Directora del Museo De la UPAEP Creo que tenemos Gracias